¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! ¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! ¡Tratto, trato, 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 trato! Un fantasma rosa, un fantasma verde, los fantasmas hacen ¡Bum, bum, bum! Un fantasma pink, un fantasma green, los fantasmas hacen ¡Bum! ¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! Un fantasma rojo, un fantasma azul, los fantasmas hacen ¡Bum, bum, bum! Un fantasma red, un fantasma blue, los fantasmas hacen ¡Bum! ¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! ¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! ¡Tratto, trato, 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 truco! Un fantasma amarillo, un fantasma naranja, los fantasmas hacen ¡Bum, bum, bum! Un fantasma yellow, un fantasma orange, los fantasmas hacen ¡Bum! ¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! ¡Truco, trato, truco, trato, truco, trato! ¡Tratto, trato, 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 truco! ¡Bum! 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 Había una vez un brú, un brujito que engulubú. A toda la población embrujaba sin tonizón. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimonor. ¡Bum! ¿Y saben lo que pasó? ¡Bum! ¿Y saben lo que pasó? ¡A ver! ¡No! ¡Cuéntame! Todas las brujerías del brujito de Cúlubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu. La vaca de Cúlubú no podía decir ni mu. ¡No podía! El brujito la embrujó y la vaca embudeció. ¡Bum! Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimonor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¿Y saben lo que pasó? Cuéntame No Vamos a ver Todas las brujerías del brujito de Cú Se curaron con la vacu Con la vacu Ha sido el brujito el U Uno y único en Cúlubú Que lloró, batió y mordió Cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor Manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? No Todas las brujerías del brujito de Cú Se curaron con la vacu Con la vacu Con la vacuna luna 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 Se curaron con la vacu Con la vacuna luna 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 La brujita tapita vivía en un tapón Que no tenía puertas ni ventana ni balcón La brujita tapita vivía en un tapón Con una gran escoba y un hermoso escobillón La brujita hacía brujerías Abra cadabra, pata de cabra Abra cadabra, pata de cabra Pus, pupus, 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 pupus Un día la brujita quiso desaparecer Mirándose al espejo dijo Uno, dos y tres Y cuando vio en los ojos No se vio saber por qué Porque en la distraída Se miraba a la pared La brujita hacía brujerías Abra cadabra, pata de cabra Abra cadabra, pata de cabra Pus, pupus, 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 pupus Nikkeimatsu Nikkeimatsu Nikkeimatsu